Era también el primer papa peronista. A ver, Jorge Bergoglio, el papa es argentino. Una figura controvertida. Salvo los 115 cardenales que participaron de la fumata blanca en la Capilla Sixtina, nadie lo esperaba. El nuevo papa es argentino y se llama Jorge Mario Bergoglio. El cardenal porteño llega a lo más alto de la jerarquía católica a sus 76 años. Es el primer papa americano en la historia y el primer jesuita. Bergoglio eligió llamarse Francisco I. Las apuestas en el Vaticano lo daban lejos de los candidatos con más chances y en Argentina se estaba despidiendo del poder. Había renunciado a la presidencia del episcopado en 2011, cuando cumplió los 75 años, y había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires. En 2005 disputó con Ratzinger una elección reñida. Llegó a obtener 40 votos y quedó segundo en las preferencias. Bergoglio fue ordenado sacerdote en 1969 y fue cuestionado por su accionar durante la dictadura. En 1988 reemplazó a Antonio Cuarrachino y se convirtió en el arzobispo de Buenos Aires. Desde entonces, su liderazgo político y eclesiástico no paró de crecer. Durante el menemismo fue un crítico de las políticas neoliberales. Pero fue Néstor Kirchner el que más padeció sus homilías. Lo ubicó entre sus enemigos y decidió mudar el Tedeum a las provincias para dejar de soportar sus sermones. Con Cristina Fernández de Kirchner la relación fue distante pero más cordial. La última vez que se vieron personalmente fue en marzo de 2010 en Casa Rosada. La presidenta le dijo, Se habla mucho, cardenal, pero los dos nos vamos en 2011. La historia acaba de desmentirla por partida doble. Se quedaron todos sorprendidos con el primer papa peronista. Pero después les voy a contar bien la historia donde militaba el cardenal Bergoglio. Allá por principios de los 70, fines de los años 60. En Guardia de Hierro. En la derecha peronista. Sí, en la derecha peronista. Patricia Bullrich. Gracias Patricia por venir. La diputada Patricia Bullrich. Iván Petrela que es director de la Fundación Pensar. Y tiene un doctorado en teología en Harvard. Nos va a ayudar a entender un poquito qué está pasando. Porque hasta hace poco parecía una joda. Un papa argentino. Y el senador Luis Juez. Gracias Luis por venir. Después vamos a estar charlando con dos intelectuales. Con Pablo Alavarses. Que es investigador del CONICET. Docente de la UBA. Sociólogo. Y con Vicente Batista. Que es un gran escritor. Integrante de Carta Abierta. A ver, senador Juez. La verdad que es sorprendente. Hasta hace seis meses Bergoglio estaba acá. No digo a las piñas con el gobierno. Pero había muchos que en el gobierno pensaban que Bergoglio era el eje que articulaba la oposición política al kirchnerismo. Y hoy Bergoglio, que se pensaba que se lo había desplazado y demás, es el papa. Y es elogiado desde el chavismo hasta Obama. Es decir, todos están migrando la figura de ese hombre que acá era considerado la oposición al proyecto kirchnerista. Bueno, si concluimos con ese concepto, vamos a decir que la oposición creció. No, yo creo que Bergoglio ha hablado de algunas cosas que son interesantes y si hoy tiene un escenario mucho más importante para hacerlo, no dejan de ser mucho más interesantes. La pobreza, la marginalidad, la indigencia, la desigualdad. Molesta, porque cuando vos gobernás son todos temas que molestan al gobernante. Pero son temas interesantes. Son temas que te hacen ver con... Si este es el discurso de Bergoglio sostenido durante un tiempo importante, en un escenario en el que va a estar ahí, te imaginas como máxima autoridad de la iglesia católica. Yo no soy un especialista en teología, pero no es descabellado que tengamos el primer papa latinoamericano cuando realmente hoy se concentra la mayor cantidad de católicos en Latinoamérica. Fracasado, hay un proceso de fuerte contradicción del catolicismo en Europa. Entonces, es un tema interesante. Para Latinoamérica, para América es un tema interesante porque la pobreza, la marginalidad, la corrupción, la desigualdad, son temas que no solamente están instalados en la Argentina. Entonces, uno no tiene menos que, primero, congratularse, alegrarse, y en segundo lugar, decir, ojalá este discurso y este escenario hoy tenga una prédica mucho más importante. Patricia Bullrich. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que cada vez que Bergoglio habló, en distintos momentos de su vida como sacerdote, como cardenal, habló a todos. Quizás el kirchnerismo se puso como que le hablaba solamente a ellos, pero a mí me parece que siempre Bergoglio le habló a la dirigencia, diciendo, bueno, qué tipo de dirigencia queremos tener, cómo nos tenemos que comportar, cuáles son las cosas principales, a qué le vamos a dar prioridad. El kirchnerismo tomó eso como si fuera, digamos, como que lo colocaba a ellos solamente en ese lugar. Digo porque a mí me tocó, siendo ministra, hablar muchas veces con Bergoglio, en situaciones muy difíciles del país, en situaciones traumáticas del país, un Bergoglio que trataba, que siempre trataba de encontrar un camino, de ayudar, pero también era duro en sus expresiones, en las cosas, por lo menos, que a mí me ha tocado hablar. Entonces, me parece que en esto lo interesante, más que pensar si Bergoglio era o estaba enfrente del kirchnerismo, me parece que cualquiera que al kirchnerismo le dice algo que el kirchnerismo no quiere escuchar, se lo pone enfrente. Me parece que este es el mecanismo, porque, a ver, dijo cosas distintas en la época de Menem, dijo cosas distintas en la época de la Alianza, es como que siempre tuvo un discurso bastante parejo en ese sentido Bergoglio, ¿no? Bueno, había evidentemente un enfrentamiento, más allá de quién propiciaba ese enfrentamiento, a partir de que, desde el 2007, los kirchneres, Ernesto primero y Cristina después, mudan el Tdeum del 25 de mayo... No, pero ¿quién produce ese enfrentamiento y a raíz de qué? Digamos, del cambio de discurso de Bergoglio respecto a qué tipo de dirigencia buscaba, o simplemente porque el kirchnerismo quiso decir, a este señor no lo escuchamos más. Me parece que el cambio está ahí, porque no creo que, digamos, ¿por qué solamente el kirchnerismo creía que les hablaba a ellos? En este ellos y nosotros, bueno, Bergoglio... Y bueno, porque cuando hablaba de la pobreza, cuando hablaba de la corrupción, todo gobierno se siente aludido si está hablando de ese tema y vos estás en gestión. Hoy pasó... Es decir, y tenés problemas de corrupción, por un lado, como tiene cualquier gobierno, más si tenés algunos casos emblemáticos... Bueno, pero por ejemplo, hoy en la Cámara fue muy interesante. Y más si tenés problemas de pobreza. Entonces, cada vez que hablaba Bergoglio era un sismo, y aparecían notas también muy duras, después vamos a hablar, a ver qué fundamentos hay, respecto a la figura de Bergoglio, las denuncias sobre su actuación durante la dictadura. Es difícil negarlo, yo creo que Cristina, de todas maneras, hoy trató de archivar un poco esas cuestiones, y con el discurso ahora lo van a ver, donde dice que es un día histórico también, que es un Papa latinoamericano. Quiero comentar lo que pasó hoy en la Cámara, cuando nos enteramos que Bergoglio había sido elegido Papa, hubo como un aplauso general, la oposición y el kirchnerismo se quedó quieto. No, estaban atónitos. Estaban atónitos. Después cuando Cristina escribió la carta, después salió una declaración de toda la Cámara en apoyo, y felicitando, y el orgullo de que Bergoglio haya sido. Pero la primera reacción fue, eligieron un enemigo, como si hubiera sido algo contra ellos, cuando en realidad, además, no se elige por la relación con el gobierno local, sino que se elige por la iglesia. Pero nosotros lo contamos acá, Sandri, en todo caso, tampoco era el candidato del gobierno, se podía llamar así, pero consideraban, Diego, corregime, que en todo caso preferían a Sandri que a Bergoglio como Papa. Se había reunido con Cristina en diciembre pasado, Sandri. Y con Bergoglio no se reúne hace tres años. Exactamente. Además, Bergoglio mismo creía, esto decían en el gobierno, en la Secretaría de Culto y demás, que tenía pasaje de vuelta. Sí, tenía pasaje de vuelta a Bergoglio para el 22. Para el 22 de marzo. Sí, pensaba terminar, digamos, de participar de la fumata blanca, terminar toda la ceremonia, todos los pasos necesarios, y volver a seguir. Él estaba esperando, como dijimos, que le acepte la renuncia al Papa, que la presentó cuando cumplió 75 años. Como arzobispo. Como arzobispo de Buenos Aires. Luis Juez, a ver, ¿cambia esto algo en el escenario político local, o es verlo todo muy desde lo chiquito? No, claro, muy argentino, mirándonos el pupo ahí. No es Papa porque estaba peleado con Cristina, por Dios, digámoslo con claridad, porque si no vamos a llegar a la conclusión que es terriblemente importante y que el mundo está queriéndole poner un freno a Cristina. Yo digo, bajemos cuatro cambios, seamos un poco más humildes. Aunque fue una maniobra de mañeto para ungirlo Papa, para perjudicar a Cristina. Claro, no lo veo como una sotana, ¿viste? Yo digo, un poco más de prudencia, más, no tanta locura. Nosotros queremos ver las cosas a partir de esa concepción de argentino que tenemos, que queremos que el mundo conspira contra nosotros o nos alienta a determinadas cuestiones. Tampoco lo hagamos pobre. La pelea la vez pasada fue de Racing, se sacó 40 votos. Quiere decir que el Nero laburó para Juntas 70 ahora. O sea, trabajó, organizó, es parte de un sector de la iglesia católica con una terrible vocación de poder, que son los jesuitas. O sea, voy a ignorar eso, es como uno conoce la historia de la iglesia católica. O sea, son constructores de poder, construyen poder, trabajan. Yo creo que Bergoglio ha trabajado y creo que gran parte ha trabajado para esta situación. No sé si la deseaba, seguramente que tenía pasaje de vuelta, hermano. No te vas a quedar parado en el aeropuerto de Roma una semana porque no tenés vuelo. Sí. Pero que ha trabajado, no tengo ninguna duda. Esto es una clara demostración que la iglesia, que es un factor de poder, yo lo digo como un hombre de fe, pero también con algunas diferencias puntualmente hacia la administración, hacia los gerentes, ¿no? Digo, obviamente que ha quedado claro estos últimos 20 días que aún en la iglesia católica hay discusiones de poder como se discute en todos los lugares donde se discute poder. Entonces yo digo, en ese sentido me parece que nos queda a nosotros. Y bueno, decir, bueno, yo reivindico este tema de lo he escuchado, me he juntado algunas oportunidades, he seguido algunos documentos de la iglesia. Por supuesto que el poder, los documentos de la iglesia cuando hablan de pobreza, marginalidad, incomodan, sea el poder que sea, lo incomodaba Macri, lo incomoda, siempre incomoda que alguien desde algún lugar te diga que algunas cosas están mal hechas. Pero bueno, por eso vuelvo a repetir, y a mí me parece que puede tener una buena potencia, porque no está mal, yo no lo escuché a Ratzinger nunca hablar a Benedicto XVI, hablar de la pobreza, la marginalidad, de la exclusión, de la desigualdad. Lo escuchaba inclusive con un lenguaje que como católico me corría, ese lenguaje muy alambicado, muy destinado al reducto sacerdotal, donde el ciudadano común dice, che, habla de mí, habla de no tengo pamorfa, no tengo laburo, no tengo esto, la corrupción. O sea, me parece yo como argentino que tengamos un papa que haya estado hablando de estas cosas, y que hoy el escenario se multiplique por miles, por millones, y pueda hablar de la pobreza, es un dato interesante. Es un dato interesante porque me parece que alguna de las homilias que irritaban al poder, alguna de las misas que molestaban, algunos de los sermones que encolerizaban al poder, amplificado de la plaza de San Pedro, es importante, por la humanidad, digo, porque me parece que se puede enfrentar todo esto flagelo, que también en la Argentina los tenemos, con un interlocutor mucho más interesante. Hoy los delegados de la línea D de Subte, tuiteaban, ponían en Twitter, y pensar que el papa viajaba en Subte, en la línea D, se tomaba la línea de... Y contá vos, Diego, tu experiencia de haber ido alguna vez a alguna misa que dio en Constitución. Sí, hay una imagen que es Bergoglio en el 2010 en Constitución, donde él dice, los esclavistas comen en Puerto Madero, y una serie de discursos críticos del kirchnerismo y también del macrismo, en Constitución, en una plaza donde no es habitual imaginarse a otros miembros de la Iglesia Católica, digamos, o en la Villa 21 de Barraca, donde estaba el padre Pepe, etc. Eso era algo que caracterizaba a Bergoglio, cuando termina esa misa él se iba caminando. Es conocido, son datos de color, pero hablan de un tipo de liderazgo, se tomaba un taxi, se tomaba un colectivo, bueno, hay muchos datos que mañana los vas a tener en todos los diarios, de un tipo que se levantaba a las 4 de la mañana, que atendía a cualquiera, que viajaba en colectivo, y vas a tener los datos también de la biografía de él y su rol durante la dictadura. O sea, esa personalidad compleja, que me parece que es Bergoglio, ¿no? Iván Petrela, ¿qué significa el Papa Argentino? Claramente es un hito histórico, y creo que hay dos puntos a resaltar, más allá de la coyuntura política local. Por un lado, vemos al fin una respuesta, de parte del Vaticano, de uno de los dilemas más importantes que tenía la Iglesia Católica, que era cómo responder al hecho que el catolicismo es ya una religión del mundo en vías de desarrollo y no del mundo desarrollado. Digamos, el centro de gravedad numérica del catolicismo está en América Latina, en África y en Asia. O sea, que era una cuestión de tiempo hasta que se eligiera un Papa que respondiera de alguna manera a la agenda, o por lo menos al personaje del mundo al cual representa cada vez más el Vaticano. Y esto es un hito histórico, porque si recordamos que Juan Pablo II, cuando lo eligieron, causó una convulsión, entre otras cosas, porque era el primer Papa no italiano desde el siglo XVI. Lo que marca, lo revolucionario, que es un Papa latinoamericano o argentino. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es, ¿por qué la Argentina? ¿Por qué? Es lo que nos preguntamos todos. Sin mirarnos al ombligo. ¿Por qué la Argentina? Porque la elección del Papa tiene implicancias geoestratégicas y políticas. Digamos, Juan Pablo II se elige como un Papa polaco en plena Guerra Fría. Digamos, no fue una elección inocente. O sea, que si podemos preguntarnos por qué la Argentina, se me ocurren un par de razones que podrían ser. Por un lado, bueno, claramente el hecho que América Latina, como ya dijimos, es centro de gravedad del catolicismo mundial. Por el otro lado, Argentina es un país que tradicionalmente ha tenido una gravitación histórica muy importante en América Latina. Es un país con poder blando, muy importante, con capacidad de influencia más allá de sus fronteras en América Latina. Por el otro lado, Argentina también es el país de América Latina de mayor número de judíos y musulmanes. O sea, que no somos solamente un país católico. Somos un país donde, en un mundo donde hay conflictos entre religiones, podemos ser un país puente y un Papa argentino, por representar esa realidad, también puede ser un Papa puente entre civilizaciones. Y finalmente, en relación a eso también, la Argentina tradicionalmente ha seguido un país puente entre Occidente y el mundo en vías de desarrollo. Digamos, en liderazgo no alineados, etc. históricamente. Y eso también creo que se tiene en cuenta cuando se elige un Papa. Tengo entendido que Bergoglio tenía muy buena relación con los líderes de otras religiones aquí en Argentina. Sí, entre ellos Sergio Bergman, por ejemplo, que era un habitual confidente o con quien se reunía. En su momento, cuando se hablaba de que Bergoglio estaba detrás de ese armado de la oposición y acercaba puentes con Elisa Carrió, Bergman era una de las personas de diálogo fluido. Bueno, Gabriela Michetti. Gabriela Michetti hoy lloró cuando supo de la elección. Y seguramente lo sentía así, en ese nivel, tenía una relación muy cercana con el Cardenal Bergoglio. Sí, y como ustedes ya resaltaron, Bergoglio, por un lado, es un Papa que seguramente será bastante conservador en algunos temas, por ejemplo, de género. Bueno, el matrimonio igualitario, lo que ha planteado, es verdaderamente retrógrado. Cosa que no sorprende porque de los 117 cardenales que eligieron al Papa, 70 fueron nombrados por Juan Pablo II y Benedicto. Dos Papas conservadores en esos temas. Al mismo tiempo, como acá ya se mencionó, seguramente será un Papa mucho más progresista en temas económicos y sociales que lo fue Benedicto. Y ahí se va a parecer seguramente un poquito más a Juan Pablo II, pero yo diría que va a ser mucho más progresista también que Juan Pablo II. Juan Pablo II, por ejemplo, fue uno de los Papas que trató de limitar la teología de la liberación y el accionar de los curas en las villas de emergencia, mientras Bergoglio lo apoyó desde un principio. Los propició. Los propició. El jefe que hoy es emblemático, Milla la Cárcoba. Es referente para todos ellos. Claro, exactamente. Estimulaba que los padres estuvieran, que los curas estuvieran en la villa, trabajando en la villa. Yo creo que en ese sentido hay algo absolutamente importante y novedoso. Es decir, si uno piensa el mundo en estos últimos 30 años, el avance de la mujer, Obama como primer presidente negro de los Estados Unidos, un Papa latinoamericano, es decir, son surcos que se van trazando. Eso no quiere decir que ese surco vaya a ir contra ciertos fundamentos que de alguna manera en la iglesia son muy... digamos, generan una estabilidad muy fuerte para sostenerla, ¿no es cierto? Cosa independientemente de lo que uno puede pensar. Yo voté a favor del matrimonio igualitario, así que en ese sentido no estoy a favor. Pero creo que lo importante es cómo se pueden ir produciendo ciertos avances. Es decir, la otra vez leía a Hossbaum, el gran historiador, que decía que en realidad nosotros muchas veces miramos la historia sin darnos cuenta los pasos que en la historia se van dando, ¿no? Y estos pasos, la mujer, el tema de Obama, un Papa latinoamericano, me parece que son todos pasos que generan un avance importante de lo que podrían considerarse minorías o continentes abandonados, ¿no? Y eso me parece algo bien llamativo y bien importante. Se suma a la mesa Gustavo Vera, de la ONG, la Alameda. ¿Y por qué está acá Gustavo Vera? Porque ha sido una de las personas que más resaltaba la figura de Jorge Bergoglio en la lucha contra la trata de personas. Las denuncias de la Alameda a mí me parece que han sido muy importantes porque han sido denuncias que en un momento disgustaron muchísimo al macrismo, muchísimo, y en otro momento disgustaron muchísimo al kirchnerismo. Entonces, uno dice, bueno, si están enojando al macrismo y al kirchnerismo en simultáneo, esas denuncias deben tener algún asidero. Y tanto las denuncias que molestaban al macrismo como las que molestaban al kirchnerismo, bueno, Bergoglio tengo entendido que ha trabajado mucho en apoyar ese tipo de denuncias. Gustavo. Sí, efectivamente, Bergoglio hace muchos años que está fuertemente comprometido con temas que tienen que ver con la lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, contra el trabajo infantil, contra toda forma de esclavitud y exclusión, denunciando a las mafias abiertamente. Si ustedes ven las homilías de las misas anuales que hace contra la trata, ahí se derrumba, se demuele cualquier tipo de especulación de que estaría armando la oposición o no sé qué. Inclusive se habló acá de que estaba ligado a algún... A ver, él trabaja con el rabino, no en pavadas. Un segundo, Gustavo, así puede exponer su visión de Vicente Batista. Bueno, yo coincido plenamente, pese a que... Tenemos las diferencias. Tenemos nuestras diferencias. No, no, Vicente Batista es interante de carta abierta, afirma el kirchnerismo, y Pablo no, es un crítico muy duro del kirchnerismo. Sí, sí, pero coincido, en este caso coincido totalmente. A mí me resulta una cosa curiosa, ¿no? Casi me atrevo a pensar que ser nombrado papa es como morirse. Y te explico por qué. ¿Viste que cada vez que alguien se muere, todo el mundo habla bien del cadáver? Bueno, es esto o aquello, pero fue una... Porque está muerto y hay que respetarlo a partir de esa muerte. Yo me acabo de enterar acá un montón de cosas en favor de Bergoglio, que las comparto, que las comparto plenamente. Pero también es cierto, y esto lo digo ya como intelectual, artista, que creo, y corrigen vos que lo conoces, creo que Bergoglio fue el que estimuló que se sacara a León Ferrari de la muestra que estaba haciendo. Y León Ferrari es uno de nuestros más grandes artistas. Y Bergoglio, por una actitud medieval, la misma que tiene cuando habla del matrimonio igualitario, la misma que tiene cuando dice que, por favor, estamos en el siglo XXI, y dice que es una guerra contra Dios en manos del diablo. Por Dios. El matrimonio igualitario. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me alegra que sea jesuita, porque respeto profundamente a los jesuitas, es cierto, tiene un tesón y demás, es cierto, y hago todos los votos para que, desde su condición de padre de la iglesia, bueno, siga manejando esos votos de pobreza, esa poner la vista en el pobre, en el desposeído, en el abandonado. Ojalá que haga eso y va a tener mi apoyo, aunque yo no soy hombre de fe, va a tener mi apoyo. De la otra parte, se va a seguir convirtiendo en un papá, como todos los que hubo en los últimos siglos, te diría. Y hay otro detalle para tener en cuenta, y eso también puede ser un chiste, pero los arvostobispos tienen una cosa muy especial. El anterior papa fue elegido, y a poco de ser elegido, nos enteramos que había tenido cierta vinculación con el nazismo. El actual papa es elegido, nos enteramos que ya sabíamos que tenía cierta vinculación con la dictadura cívico-militar. No sé, es una constante que se da, que habría que, cuando haya que elegir un nuevo papa, tener en cuenta eso. Yo quisiera discutir ese tema. ¿Eh? Yo quisiera discutir ese tema. No te oigo. Que quisiera discutir ese tema. Me parece que ahí hay una construcción armada, a partir del enfrentamiento del kirchnerismo con Bergoglio, ¿no es cierto?, de un enfrentamiento armado desde el kirchnerismo, porque Bergoglio siempre le dijo a todos más o menos lo mismo, lo que yo decía antes. Me parece que a partir de ahí surge esta historia de una ligazón con la dictadura. Es decir, a mí me sorprende muchísimo, porque, digamos, que hoy se esté hablando de esto, porque me parece que al revés, que Bergoglio siempre ha sido una persona que ha ayudado, que ha protegido, y justamente esa condición de haber tenido una ligazón previa con la política, esto que decíamos que de alguna manera había sido como cercano a Guardia de Hierro, y lo había... No, no, pero... Ahí está el problema. No, 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 no. ¿Qué querés que te diga? No, no, no. No, no, no. Vos lo sabés mejor que cualquiera de nosotros. Bueno, pero si ustedes saben lo que pasó en la dictadura, sabrán que Berbisky, que escribió esas denuncias primariamente, escribió el Poder Aéreo de los Argentinos para la Aeronáutica, en el año 79, financiado por la Fundación Ford, siendo el segundo de inteligencia montonero. Seamos claritos, no vengamos con chamullos. En el jesuita está muy claro lo que hizo Bergoglio en la dictadura. Es más, protegió gente, no la dejó y no puede ni siquiera aprobarlo en la justicia. Un segundo, Gustavo. Pregúntenle a Luisa Mora, que es el abogado, que le llante la causa. Un segundo. Yo te digo en serio, la verdad que... No, perdón, pero además que no haya... No, perdón, pero además que no haya... Operaciones. Yo no dije en ningún momento, ni que Ratzinger, ni que... Vos lo que dijiste es... Dije que se lo sospechaba, no estoy acusando a nadie. Ratzinger fue, a los 15 años lo sumaron a la juventud cristiana, él lo reconoció. Sí, sí. Ahora, Bergoglio no fue un cómplice de la dictadura. Yo no dije que fuera... No, no, pero yo lo que quiero decir es que fue al revés, por eso me parece que hay construcciones políticas. Es una construcción totalmente trucha. Es una construcción... Y casualmente cuando Bergoglio apoyaba a los trabajadores del casino de Puerto Madero, o un casino flotable, no se podía probar la vinculación con el crimen de los palotinos. Estoy de acuerdo. Ahora, discúlpeme, el general Balsa, que no es santo de mi devoción, en algún momento asumió la autocrítica institucional de una fuerza del poder, como eran las fuerzas armadas, respecto de la dictadura. La Iglesia Católica, ¿dónde ha escrito esa autocrítica respecto de un rol en la dictadura? Digo, a ver, Bergoglio no es primatesta, no es cuarrachino, no es tan... Digo, tampoco es el obispo Angelelli. Y tampoco reivindicó en ningún momento la condición, la santidad popular de Angelelli por haber sido víctima de la dictadura. No lo hizo, no lo hizo. Pero han hecho miles de misas por Angelelli, por ejemplo. No es una misa lo que pedimos, Patricia. Lo que pedimos es la autocrítica formal institucional de la Iglesia. Fuimos cómplices. Ok, y de muchos políticos institucionarios que actualmente están en el poder, han bajado toda la dictadura como dice Aquinas. Un segundo. No, no, porque se ha llegado a la situación de que toda persona que vivió en la Argentina entre el 76, toda persona que vivió en la Argentina entre el 76 y el 83, y que vamos a terminar con el portero del hotel que tenía un uniforme. Es decir, ojo, ojo con esa lógica. El portero del hotel no tiene el poder. Un segundo, un segundo. Ojo con esa lógica. Digo, simplemente, brevemente, ¿qué hay en la causa en que se denuncia a Bergoglio por supuesta complicidad con el tema de la dictadura? ¿Qué es lo que hay en concreto? Ha ido a testificar incluso en algún momento. Sí, Bergoglio declaró por escrito en esta causa en el año 2010. Él ahí, bueno, un poco lo mismo que planteó ante la justicia lo planteó en el libro El Jesuita, que es un libro que salió hace dos años, escrito por Sergio Rubín, que es un periodista especialista en temas religiosos, que escribe en Clarín. Él ahí dice, yo estuve dos veces con Macera y estuve dos veces con Videla por esta causa, pero lo hice para pedir por estos dos sacerdotes de los que hablaban recién, que son Orlando Llorio y Francisco Jalix. Son dos sacerdotes que tenían un trabajo de base en el Bajo Flores en el año 76, que eran curavilleros identificados con la teología de la liberación. Esos dos sacerdotes fueron secuestrados en la ESMA durante seis meses. La imputación que hace Luisa Mora, que aparece por primera vez en el libro Iglesia y Dictadura, que es un libro clave de Emilio Mignone, que era, bueno, el fundador del CELS, es que Bergoglio les quitó la licencia religiosa un mes antes de que fueran secuestrados. Eso lo retoma Horacio Berbis, que es un libro que se llama El silencio, y lo retoma hace tiempo, lo viene retomando con notas. Pero es cierto que no es el primero que habla de ese tema. Ese tema aparece, aparece Bergoglio mencionado en este libro Iglesia y Dictadura, que es un libro clave para ver cuál fue el papel de la Iglesia durante la dictadura. Y después Luisa Mora es el abogado, defensor de varios familiares, porque hay un dato importante, que es en ese mismo operativo, donde se llevan a estos dos sacerdotes, que fueron secuestrados durante seis meses, hay otros catequistas, también secuestrados, que nunca aparecieron. Entre ellos, la hija de Mignone, que era el presidente del CELS. Ahora, Bergoglio declara en esa causa como testigo. Sí, como testigo dice... Hasta ahora no está imputado. No, no, no. Y él dice, se sabía poco, se sabía muy poco, poco y nada. Yo tuve dos reuniones con Macera, dos reuniones con Videla, pero fueron para interceder por ellos y por eso aparecieron. Está claro. Y la querella lo interrogó en la propia catedral durante cuatro horas. Quiero ir cerrando. No solo por escrito. Quiero ir cerrando. Iván Petrela, bueno, desde Argentina debatido y está bien. No tengo nada para agregar en relación a la puja esta que venimos hablando. Quiero, para cerrar, digamos, creo que antes de la elección de este Papa había dos grandes desafíos que enfrentaba el Vaticano. Por un lado era reconocer que la mayoría de los fieles estaban en los países en día de desarrollo. Con esta elección lo reconoce. La otra, el otro desafío que queda pendiente es cómo transferir lo que es el progresismo social y económico de alguien como Juan Pablo II y alguien como Bergoglio a cuestiones de género y a cuestiones corporales. Pasamos al aborto, al matrimonio igualitario, etc. Ese es un desafío pendiente. Ahora, yo creo que si Bergoglio lleva al Vaticano su retórica y su conducta de cercanía y empatía con los más vulnerables y lo hace un eje de su rol como Papa, va a ser un gran Papa. Y tiene dos dramas también pendientes, ¿no? Cuentas pendientes muy graves de la Iglesia. Una, el descarabro financiero y la sospecha de corrupción. Y otra, el tema de los curas pederanos. Por eso, gran derrotado Bartone. Que hay que manejar. En Estados Unidos y en otras partes del mundo. Habrá que ver cómo lo maneja. Yo tengo la esperanza que lo maneje correctamente. Por eso, gran derrotado Bartone, justamente. Porque además tiene que hacerlo para ser un referente moral. Que creo que es el gran desafío que tiene por delante. Luis Juez. No, ante la pregunta tuya, si iba a servir como un atemporizador de ánimo, está claro que no. No, está claro que no. No le pidamos mila, pero no es Papa. Pero... A ver, está bien. Pero está bien, es lo que me gusta a mí. Bueno, y por eso vienen los intelectuales. Porque ese es el rol intelectual. Pero también, hoy es la cabeza de un poder como el poder de la Iglesia Católica. Que los cambios se producen. Yo, como integrante de esa Iglesia, la verdad, me encantaría que fuera mucho más rápido, más progresista, más profundo, más autocrítico, por supuesto. ¿Quién no? Pero bueno, pero son cambios. Entonces, podríamos tener otro Papa, mucho más conservador. Y la verdad que este Papa, que lo acaban de nombrar conforme a la historia, que nosotros juzgamos, que seguramente tiene un costado para impugnar. Y la verdad que uno tiene que ver que, de esos ciento setenta y pico que había ahí, y la verdad que la selección, para una institución como la Iglesia Católica, que demora dos mil trescientos años en producir, dos mil trece años en producir cambios, es saludable. La verdad que hay que verlo con esperanza. Les agradezco a los cuatro por haber estado acá. A ver, quince segundos, cómo vuela la banda ancha de Telecentro. Llegó Telecentro 100 megas, la más rápida velocidad en Internet. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginas. A ver, simplemente para cerrar, Pablo Alabarcia, que me ha armado un zafarrancho, y Vicente Batista. Pero vos lo dijiste, para eso nos trajiste. Un intelectual kirchnerista, un anti-kirchnerista, supuestamente era unidos contra la Iglesia. Pero nos une el escepticismo. Lo que pasa, como el mío es más radical, no sigo... En cambio, el grado de él implica alguna creencia. Que es en el kirchnerismo, digamos, el mío no se quiera eso. Nada, yo no creo que un Papa pueda ser motivo de unión. Afortunadamente. Yo contestaría algo que dijo Borges una vez cuando le preguntaron acerca de Juan Moreira. Dijo, no suelo pensar en Juan Moreira. Yo, honestamente, sin querer comparar a Moreira con el Papa, tampoco... Me quedo con Moreira, perdón. Tampoco, tampoco me preocupa mayormente. Creo que habrá que celebrarlo. Y sí, digo algo que sí me gustó. Hoy, cuando, antes de dar la bendición, tuvo un acto muy jesuita. Pidió la bendición del pueblo. Eso, debo decir, me gustó. Gracias a los dos. Diego, Cristina viaja el sábado y se va a quedar hasta el martes, entonces, en el Vaticano. Sí, el sábado o el domingo, pero el fin de semana seguro. Dicen sus colaboradores que cuando se enteró de la noticia dijo, yo tengo que estar y por eso va a viajar y va a estar ahí el martes en Roma. Yo creo que es una buena noticia para la Argentina, para Latinoamérica es una buena noticia el Papa argentino. Y me parece que también es un gesto de la Presidenta viajar hacia allá. Y espero, obviamente va a estar Bergoglio con otros problemas, no con la Argentina, pero espero que venga pronto a la Argentina. Me parece que, sobre todo para aquellos con fe católica, va a ser un gesto muy importante. Nos estamos retirando hasta mañana, como siempre a las 9 de la noche, aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, porque ya llega a Fuego Lento con Eduardo Serenellini y Clara Mariño. Chau, pasenla bien. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público.